Bueno, pues como habéis visto en el título, estoy acompañado, dejo YouTube, pero vamos por partes porque no es tan así. Crear contenido a mí es lo que más me gusta del mundo y antes de nada, gracias a todos porque lo tengo aquí, hemos conseguido 160.000 suscriptores y eso significa mensajito de YouTube y la ansiada placa de 100.000 suscriptores, o sea, esto para mí, para mí yo de cuando era pequeño es un sueño, o sea, nunca pensé viendo los vídeos de Gret, de Rubius, nunca hubiera imaginado conseguir esto, pero a mí me gusta crear contenido y como podréis imaginar, me gusta que la gente lo vea. Yo he crecido subiendo vídeos en TikTok, me gusta un montón el contenido este de un minuto y mi cuenta de YouTube ha crecido gracias a los Shorts, voy a intentar no hacer cortes en este vídeo, aunque probablemente haga alguno porque soy malísimo para estas cosas y me lío 300 veces, pero eso, mi contenido ha crecido gracias a los Shorts y yo no sé si YouTube, si un canal crece con los Shorts, no enseña los blogs y viceversa, no sé, pero mis blogs teniendo 160.000 suscriptores tienen 3.000 visitas, 4.000, 2.000 y el problema es que grabar los vídeos de YouTube, los blogs y editarlos lleva mucho esfuerzo, mucho esfuerzo porque yo no puedo permitirme con lo que gano de redes, pagarme un editor de vídeos, porque para pagar un editor de vídeos que cobre 5 euros lo edito yo, entonces para que sea alguien bueno, que le vaya a dedicar esfuerzo hay que pagar mucho y yo de momento no lo genero, entonces he estado pensando ideas y digo, a ver, a mí me encanta grabar contenido y lo que he pensado es abrir un canal de YouTube nuevo, entonces lo que creo que voy a hacer, voy a probar, si no es así, pues a lo mejor vuelvo a este canal, no lo sé, pero voy a dejar este canal únicamente para Shorts, los Shorts tienen bastante apoyo, os gustan, los veis, al fin y al cabo son vídeos que grabo para TikTok y los resubo aquí, entonces tampoco me cuesta mucho esfuerzo y que este canal siga creciendo solo con los Shorts, yo sé que mucha gente de aquí me conocéis solo de YouTube y no habéis visto nunca mis vídeos de TikTok, entonces os seguiré dando contenido, voy a seguir resubiendo mis TikToks aquí, pero creo que voy a crear un canal o a utilizar el que os he dicho únicamente para blogs, no va a haber ningún Shorts ahí y que mi cuenta crezca, aunque sea poco a poco, pero a base de blogs y que la gente quiera ver mis blogs, yo sé que de aquí mucha gente los veis y este aviso, este vídeo que hago es un aviso simplemente para que a la gente que os gusten mis blogs os podéis ir al otro canal, a suscribiros y ahí voy a ir subiendo los blogs, últimamente estaba desmotivado con el tema de blogs, de vídeos largos por eso, porque yo me dedicaba a lo mejor un día entero a grabar, un par de días a editar, para que luego el vídeo tuviera 2000 visitas, no es por el dinero, porque a mí el dinero de las redes me da lo mismo, sino por el impacto del vídeo, es decir, el último vídeo que he grabado, 24 horas sin comer ni beber, un vídeo que supone un esfuerzo, supone editarlo y tiene el vídeo 1500 visitas y he subido un short sobre ese vídeo en este mismo canal y tiene 150.000, es decir, el contenido, el tema atrae, pero el blog, por lo que sea, no aparece a la gente, entonces creo que es buena idea, lo de que dejo YouTube era un poco clickbait, simplemente dejo este canal, no va a estar parado, va a haber shorts, pero creo que voy a crear un canal nuevo, hoy voy a subir el primer vídeo, agradecería 10.000 millones de trillones de veces, voy a resubir el último vídeo que subí de las 24 horas sin comer ni beber, va a ser el vídeo que vaya a resubir en el canal este que he creado ahora de blogs, me encantaría que lo fuerais a ver, simplemente por darle un boost a ese canal y que poco a poco empiece a crecer, todos los que veáis este vídeo que podéis ir a verlo y ya está, que hay ángel para rato, que me encanta crear vídeos, que sois todos unos máquinas, que me encanta lo que me apoyáis, que por aquí, por donde yo soy de Salamanca, me veáis por la calle, me deis voces, me queráis saludar, queráis fotos, la verdad que es una cosa que, aunque yo no vivo de las redes, como que te cambia la vida, lo ves diferente todo, y os lo agradezco un montón, y esta placa, aunque es el sueño mío, es que está llena de polvo, que asco, aunque es el sueño mío de cuando era pequeño, esta placa es vuestra, porque es gracias a vosotros, si no fuera por vosotros, estoy diciendo cosas ya de youtuber famoso, pero es verdad, esta placa es vuestra, porque sin vosotros, este canal, es que da pena, este canal lleva abierto, desde 2015 a lo mejor, 2014, tiene a lo mejor 8 o 9 años este canal, pero creo que es el momento de empezar cosas nuevas, vamos a por una placa nueva de 100.000 en el canal de blogs, si Dios quiere, a lo mejor llegamos algún día a la placa del millón en este canal también, quién sabe, pero creo que es eso, creo que para ir hacia adelante, a lo mejor hay que dar un paso hacia detrás y volver, entonces, simplemente eso, que me apoyéis un montón en el nuevo canal de blogs, allí no va a haber shorts, o sea que la exposición de ese canal va a ser mucho más baja, pero bueno, que los que seáis, seáis los reales, los que queráis ver blogs, los que veáis el blog completo, os gusta, disfrutáis, apoyáis, me dais ideas, y no seguidores, no voy a decir falsos, pero como vacíos, mucha gente te sigue por los shorts por darle a un botón, suscribirte a un canal debe de ser mucho más que simplemente darle a un botón, quieres ver el canal, el contenido de esa persona, y eso, no me enrollo más, que es que soy muy pesado, tío, es que este vídeo iba a ser de dos minutos, y yo creo que se me ha alargado un poco, pero bueno, os espero en el nuevo canal de blogs, y los que queráis seguir aquí, seguir, que va a haber muchísimos shorts, como siempre, uno cada dos días, y eso, que si son las máquinas, que os quiero, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.